Es un placer estar en esta casa de alto estudio porque sé lo prestigiosa que es. Así que decidimos venir a Río Cuarto a presentar este programa que es Jóvenes del Centenario en conmemoración a los 100 años de la reforma universitaria del 18. Así que bueno, estamos muy contentos que el vicerector de esta casa nos esté recibiendo y poder contar de lo que se trata este programa que anunció el gobernador el pasado 15 de diciembre del 2017. ¿En qué aspectos pueden estar trabajando los jóvenes mediante este programa? Bueno, la verdad que este programa cuenta de una inversión de 22 millones para estudiantes universitarios de los últimos grados, de las carreras de grado o a un año de egresado. Tiene tres ejes importantes. El primer eje es el socio comunitario. Nosotros sabemos que hoy en día las facultades tienen un compromiso social muy fuerte, el alumnado. Y es muy importante que de una forma u otra los alumnos le devuelvan a la sociedad lo que la sociedad le da con las universidades públicas. Entonces lo creemos muy importante que los alumnos mismos aprovechen esta herramienta que le brindamos de la Agencia Córdoba Joven, que son proyectos sociocomunitarios. A 100 años de la reforma habilitamos 100 proyectos con un monto hasta de 20.000 pesos. En donde se le otorga las herramientas necesarias para realizar una actividad social en donde ellos crean conveniente y crean necesario. Después tenemos el segundo eje que son capacitaciones, que las capacitaciones las dictamos en conjunto con el Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la provincia porque lo que queremos fortalecer es el emprendedurismo que es el tercer eje de este programa. Y también capacitaciones que lo hacemos con los colegios profesionales y es un poco esto de lo que queremos que le cuenten a la vida universitaria lo que es la vida profesional para poder lanzarse al mundo profesional una vez que se reciban. Y tenemos el tercer eje, muy importante por lo que queremos es generar el autoempleo en los jóvenes una vez que se reciban o a punto de recibirse, que son dos líneas muy importantes, una de subsidio, un aporte económico no reembolsable hasta 200.000 pesos en proyectos de base tecnológica de innovación y tenemos una línea de crédito hasta 100.000 pesos, tasa cero, con 48 cuotas de evolución y con 6 meses de gracia. Gracias.